Amigos, bienvenidos. Esto es Naughty AAA. En semanas anteriores hemos visto lo ocurrido entre Samurai del Sol y Octagon, el amo de los ocho ángulos. Esta vez Octagon invitó a Samurai del Sol que ahora se nombra Octagon Jr. a un lugar muy especial. Los invito. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Cómo estás, Sensei? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí vienes lo más pronto posible. Sí. Te viste aquí a que conozcas las oficinas de AAA. Es mi segunda casa. Próximamente quiero crecer tu segunda casa. Conozcas todo lo que es parte de la AAA, desde todos los que trabajamos, luchadores, empleados, todos camarógrafos, todos estamos aquí. Somos un equipo. Quiero que conozcas todo esto. Y aparte, quiero que conozcas muy especial, muy especial este pequeño rincón. Que para mí es muy significativo. Esta placa es Toño Peña. Es la creación de Octagon, de Cibernético, de La Parca. Infinidad de luchadores que ha tenido la AAA. Ojalá y este... Yo he visto en el transcurso de los entrenamientos que tú eres una persona muy disciplinada, muy respetuosa. Gracias a que yo he sido así, he logrado lo que yo he tenido. Sigue así y yo creo que tú puedes llegar a ser un prospecto para un buen... Es una buena estrella de la trinidad. Oh, es un honor ahorita la placa de Antonio Peña y lo que me ha enseñado es... Ahorita me quedo sin palabras. No te preocupes. Sí, oh, y le tengo una sorpresa. Yo he tenido esta foto desde niño y esa foto fue tomada en Chicago cuando fue allá a Chicago. La primera vez que lo vi. Y esa foto siempre la he tenido desde chiquito y nunca lo ha perdido. Oh, gracias. Mira nomás. Gracias y te lo agradezco. Y eso es, más me da, más me da mis arros para decirte que tú eres una persona muy disciplinada. Échale muchas gracias. Muchas gracias. Y no desaproveches, no desaproveches esa oportunidad. Muchas gracias por todo. Échale y síguele en el gimnasio. Ay, claro que sí. Es lo que voy a ir ahorita. Gracias. Y no te voy a defraudar. Échale. Gracias. Ándale. Gracias. Ándale. Bueno, pues. Gracias. Esta es una lección de compañerismo y de solidaridad de parte de Octagon con Samurai del Sol. Pero, ¿se dieron cuenta de algo, amigos? En las sombras había una silueta rondando por ahí. ¿De quién se tratará? Nos ha llegado un video muy especial que queremos mostrarle. A ver si usted y nosotros podemos saber de quién se trata esta personalidad, que no es la única que ronga a Samurai del Sol, hoy Octagon Jr. y Octagon. Tú traicionaste. Pues yo te traiciono. A ti te perdonaron. Pues yo a ti no te perdono. Tú te vestiste de negro y quisiste traer la verdadera oscuridad. Pero tú no sabes qué es eso. A ti te mostraré la verdadera oscuridad. Soy la verdadera muerte. Ocurrió en Puebla. Ocurrió en Naucalpan. Llegaron los Inferno Rockers, los invictos de la televisión, a frenar a los Psycho Circus. Hoy hemos conseguido declaraciones de la máxima potencia de la lucha libre. A ver, ¿cómo pueden deshacerse de estos temibles enemigos, los Inferno Rockers? Inferno Rockers, este es un mensaje para ustedes. Ustedes saben que nosotros somos la potencia mundial, lo mejor que ha dado la lucha libre. Es por eso que los vamos a clasar y los vamos a derrotar. Licenciado Roldán, queremos una oportunidad, una oportunidad por ese invicto que es lo único que han tenido en la triple A de los Locos. Ese invicto va a ser nuestro porque nosotros somos los monstruos de triple A. Y nunca nos van a volver a ver en el piso. ¿Indictos de qué? ¿Indictos de qué? De los verdaderos invictos fuimos nosotros, cientos de luchas sin perder. Es por eso que exigimos a ustedes, capitale, lo invicto. Y recuerden, somos la potencia mundial. Esta rivalidad se pone candente, Psycho Circus contra los Inferno Rockers. ¿Quién es el mejor? Lo veremos pronto a través de Televisa y Deportes. Ahora, el evento a celebrarse mañana en Zapupa, Jalisco, Auditorio Grito Juárez, Guerra de Titanes, se pone candente ya que el acto humano, la directiva de la triple A, consiguió poner en una jaula a grandes luchadores. Eleopart Wagner, en una esquina, en la otra esquina está Vampiro Canadiense contra Chesman y también El Hijo del Perro y Cibernético. Por cierto, ¿quieren ustedes saber cuánto se odian? Esto es lo que recogimos con este video para ustedes. ¿Qué se dicen el uno al otro? Cibernético y El Hijo del Perro. Aguayo, en verdad no sé, ¿qué te pasa con tu cabeza? No hay mucho que decir, Cibernético, porque ya falta muy poco para esa lucha de cabellera contra cabellera. Te dicen llamar líder por naturaleza y el nuevo líder aquí es el Cibernético. De hecho, esta playera es tu inspiración para lo que tú traes. Y te dicen llamar líder y el nuevo líder aquí soy yo. Más experiencia y más, yo creo que yo soy tu inspiración en eso de liderazgo, Guayo. Pues muy pronto vamos a saber quién es el líder, quién es el doble de la lucha libre. Porque el único que ponen las reglas es el hijo del perro y los perros del mar. Y recuerdo una cosa, que el cibernético y la secta bizarra están en los guardos a donde las reglas. ¡Guerra de Titanes! ¡Corran por sus boletos amigos de Zapopan, Guadalajara y todos los estados conurbados! ¡Compren sus boletos mañana en el Auditorio Benito Juárez, Zapopan, Jalisco, Guerra de Titanes! Y ahora, pues esto es todo en Lote y AAA. Los invitamos a que se queden y disfruten de más lucha libre profesional AAA sin límite.